A través de la Fuerza Naval, del 2 al 15 de junio de 2023, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 22 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 33.626 toneladas métricas de mercadería en general y 5.011 toneladas métricas de melaza, importándose 21.661 toneladas métricas de mercadería en general, 86.168 toneladas métricas de maíz amarillo y soya, 11.345 toneladas métricas de fertilizantes y 52.376 toneladas métricas de petróleo crudo. Asimismo, 54.640 barriles de gasolina, 161.725 barriles de diésel y 35.716 barriles de fuel oil, 772 vehículos. Asimismo, se atendieron 10 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 16.300 libras de productos marinos. En el Distrito Naval Caribe se atendieron dos buques mercantes con 733.795 toneladas métricas de mercadería de exportación y 2.139.921 toneladas métricas de mercadería de importación, al igual dos buques tanques, transportando 47.70 barriles de gasolina y 472.27 barriles de diésel. Asimismo, 31 barcos de la flota pesquera industrial con 138.100 libras de producto marino y 32 barcos de cabotaje con 1.288.58 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, el Blof, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, se atendieron 1.006 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, isla de Ometepe, se atendieron 213 ferries de transporte de carga, con 11.836 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 196 ferries de carga, con 10.104 pasajeros, con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos, río San Juan, se atendieron 547 lanchas, con 13.145 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos, archipiélago de Solentiname, río Papaturro, El Castillo, San Juan de Nicaragua.